¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Sly 3. El avi sin de hoy a lo mejor no va a ser muy largo, pero... bueno. Quedan un par de días para que salga... Spiro, así que seguramente haga una pausa en Sly 3 para... jugar algo al Spiro cuando salga en PC. Depende de lo mucho que avance, a lo mejor si veo que estoy muy por el final, a lo mejor ruseo y termino el Sly 3, pero no creo. Parece que va a ser larguillo, más que el segundo seguramente. Por lo menos por el porcentaje que me ponen y el hecho de que no haya visto que haya coleccionables, pero seguramente a lo mejor empezaré con Spiro antes de terminar Sly 3 y luego continuaré con Sly 3. O ya veré cómo lo hacemos. Lo importante es que por fin puedo planear y eso va a ser una gran ventaja. Pero vamos al lío. Ah, sí, he quitado la cosa de atrás. Me parece que despistaba un pelín. Ah, creo que ya es la misión final interrogación. Sé que aún tienes que unirte formalmente al equipo, pero necesitamos tu ayuda para destruir la máscara. Ah, ya joda. Tu objetivo es eliminar el girocóptero mientras está repostando. Ah, ahí jodó. Me alegro. Lo malo es que el girocóptero tiene un sensor que detecta tu piedra lunar. Sospecho que así es como te encontraron y atraparon la otra vez. Si te acercas demasiado, te detectará. Así que no entres en su radio de alcance. Para este trabajo, tienes que llevar a los guardias hacia el girocóptero y luego saltar antes de que te detecte. Matízale a esa cosa con unos guardias y la destruirás. ¿Y por qué no lo haces tú con tu mini helicóptero armado o algo de eso? Barney en lugar de... con este, pero bueno. Vale, estoy recordando controles porque han pasado dos días y por lo tanto ya no me acuerdo de nada. Pero sí, el color de la fuente no ha sido el más acertado. Coger guardias. Creo que era con círculo, pero puede que no. ¿Cómo llegas normalmente a tu casa? Gurú, máster del universo. Porque los accesos están regular. Pueden utilizar... No pueden saltar. Los enemigos no pueden utilizar esto. ¿Alguien quiere ser sacrificado por mí? Porque he suicidado al enemigo en el peor sitio posible. No me olvidar que puedo correr. Madre mía. Aquí no hay nadie. A ver, hazme un favor. Lo malo es que no puedo parar de correr cuando tengo un enemigo a rastras. Apunta a ese minero y después ataca con el botón triángulo. ¡Ey! Vale. Lo del triángulo me lo puedes haber explicado en la explicación del principio porque no lo había usado nunca y no lo sabía. Pero ahora ya lo sé. Lo que pasa es que ahora ya vale de poquito. ¿Cuántas veces habrá que atacar? Tres. Espera, no me ha visto. Vale, esta es la buena. Definitivamente. Las de antes eran de prueba. Un par más de impactos como ese y el giro cóptero será historia. Un par de... O sea, tres. Lo que yo decía. Pero bueno. Ya lo tengo dominado. Esa cosa está en las últimas. Dale con otro guardia y será el fin. Hola, busco enemigos. Pero no tantos a la vez. No sé qué pasa si con... Si... Domino a uno y el otro está mirando. Dale. Hippi. Es un videojuego. Tiene que ser tres veces. Es obligatorio por contrato. He aquí el espíritu lunar. Ah, sí. Que todo el mundo vigile a la máscara. Seguro que muerde el anzuelo. Había olvidado la trama del plan. Chicos, hay un problema. Parece que Carmelita ha logrado alcanzarnos. Maldición. No podemos parar la operación ahora. Tendremos que evitarla. Recibido. Evitándola. Deja de bromear y vigila por si aparece la máscara. Está cerca. Lo noto. Controla la máscara Carmelita. Allá voy, maestro. Ataque lunar. ¿Qué ocurre? ¿Se ha ido la máscara? Lo sabía. ¿Ves algo? Desde aquí no. Me acercaré. ¿Cup? Sabía que estarías aquí. Carmelita. Tienes una cosita en la cara. No está bien reírse del aspecto de una chica. Debería aplastarte. Eso sí que no estaría bien. Bueno, tenemos jefe por lo menos. Sigue teniendo de eso. ¿Cómo se hacía? Espera. Sé lo que estoy haciendo. Vale, ya me acuerdo. Se maneja con el stick izquierdo. No lo comprendo. Ataque a turdir. ¿Le estoy dando? ¡Au! No sabía que podía ir a por mí. Vale, cuando le tiro un dardo me dispara a mí. No corras. No me ha hecho caso. Y aún así no consigo apuntarle porque no comprendo el sistema de control. ¡Au! Casi. Tendré que estar pendiente de la vida de Sly también porque va a acertar un par de disparos. No corras otra vez. ¿Podrías quedarte para como antes? Me harías un favor. Ahora, por fin. Los dardos hacen efecto. O no. Las sustancias de los dardos deben de estar interactuando con la máscara y la hacen aún más grande. Vaya. Tienes razón, Bentley. Está haciéndose gigantesca. Todo el mundo el camión. Tenemos que alejarnos de ella. Supongo que recuperará poco a poco su tamaño normal. ¡Ah, coño, el camión! Oye, ¿qué ha pasado con el camión normal? ¿La furgoneta normal la han perdido? ¿O sí que? Mientras no tenga que hacer el estupidez de estudiar volteretas con el camión. Parece que ha cogido un camión lleno de dinamita. Activaré el super gancho 10.000 que hay a bordo. Úsalo para esquivar los explosivos y podrías devolvérselos a ella, ¿no? Lo que tú digas. Mientras la dinamita mágicamente no reaccione con la máscara y se inventa una tontería nueva. Yo lo hago. Lo hago. Ah, vale Míralo De mal en peor ¿O qué ha sido de ese efecto? Basta de correr, hay que afrontar la raíz del problema Si le quitamos la máscara, quizás Carmelita vuelva a ser la que todos conocemos y amamos Yo no la amo Bueno, da igual, pero hay que quitarle la máscara Tenemos que subir ahí Tú eres el escalador, y siempre has querido acercarte más a ella, ¿no? Ahora tienes la oportunidad de trepar por sus piernas No es una idea loca Sí, sí lo es ¿Tienes una mejor? Sí, pero necesitaríamos un robot fijante Pues habrá que optar por subir por los cordones Ok Cuidado, se acercan las fuerzas de Carmelita Ah, tienes suerte Parece que cada lado de la máscara está sujeto con un solo gancho Quizás si te cuelgas de uno, ella misma lo sostará Va a hacer esto esta tarde Pues nada Esto es una invasión de la privacidad, seguro El espacio personal no lo comprende Sly las manos quietas Buen trabajo, Sly Un gancho más y adiós más, carajo Casi me siento peor por ella Que no, otra cosa No sé, puede ir por la cola Eh, ataque algo Buen trabajo La violencia no sirve de nada Salvo cuando sirve Ok Carmelita estaba allí Inconsciente Vulnerable en el suelo Como caballeros La vigilamos toda la noche Ya la has manoseado bastante Pasamos un buen rato con su cámara Sacándonos fotos unos a otros No queríamos que volviera a casa con las manos vacías Por la mañana pudimos contemplar el hermoso paisaje Ya vacío de los mineros que habían estado excavando y horadando aquel lugar sagrado Cuando Carmelita empezó a moverse Nos preparamos para salir corriendo Solo que esta vez no éramos solo tres Por primera vez en la historia de la banda de Cooper Había un nuevo miembro El equipo ya no volvería a ser el mismo ¿Qué clasificación de edades tiene este juego? Como preguntan Por el combate Combate Que acabamos de presenciar Solo por curiosidad Para mayores de 3 o 7 años Según el país Ok Luego sale la gente como sale Pero bueno Un vuelo de fantasía Vamos a hacer otro capítulo Y a olvidar este Cuanto antes mejor Y ahora que en ese siguiente compañerito Cada noche examinaba los planos de la fortaleza del Dr. M Buscando el modo de llegar a la cámara de Cooper Pronto llegó a la conclusión De que sería imposible entrar Si la banda no contaba con un experto en radiocontrol Que además supiera de mecánica Y de pilotar aviones bastante más que él mismo Necesitamos un varón rojo Tras semanas buscando en salas de chat especializadas Por fin encontró a alguien que estaba a la altura de su intelecto Una lumbrera holandesa llamada Penélope La holandesa declinó unirse a nuestro equipo Diciendo que solo trabajaba para los mejores Su idea de lo mejor era su jefe El varón negro Un campeón de combate aéreo Que vive en Holanda El único varón rojo tenía que estar A los pocos días Penélope nos envió una contraoferta Si vencíamos al varón negro en su campo Demostraríamos que no somos una panda de gamberros Y se convencería de que merecíamos la pena Así que nos pusimos en marcha Sin tiempo que perder Bentley y Murray prepararon un avión Y yo conseguí una licencia de piloto Lo más rápido que pude Igualico Chat de IRC, madre mía La banda de Cooper estaba a la altura En esa época era el futuro De la comunicación Interés para el Barney Posiblemente Vuelo No sé qué Pues vamos a ver Si es cosas de volar A lo mejor podría ser interesante La mecánica de la tía esta nueva Holanda Lo primero que vemos molinos Es que no falla Coño Y esta ha vuelto ya tan rápido Es que ha sido Holanda El primer frame que han puesto de la partida Para un molino Macho Para no Para no defraudar Oye La casa oculta Esta vez tiene más clase Y seguimos teniendo Al maestro Este vudú Aunque no lo podemos manejar Aparentemente Oye Dineros ¿Cómo vamos de dineros? No muchos dineros Pero algún dineros La bomba de humo Tal vez me sería buena Porque me gusta mucho Huir de los combates En lugar de hacerlos Pero es que el despertador Nunca me funcionó bien La mayoría son ataques Que ya teníamos En el Sly 2 Diría que los recuerdo Pero es mentira Pero la bomba de humo A lo mejor podría ser bueno Flotamochila suena bien También están diciendo ya Pero es para Barney solo Si yo el que quiero Que salte más alto Es Sly Macho Que es con el peor Que se me da saltar Botas Cohete Eso también me interesa Pero habría que ahorrar Voy a ahorrar Quiero esas botas Cohete Vamos a golismear Ah Oh Disfraz nuevo Suena a volar Pero por la descripción Dice correr Ya Pero correr también es mejor Ir más rápido Es más mejor Oh Empezamos con historia Si queremos vencer En la competición De ases Necesitamos saber Contra quién Vamos a volar ¿Qué? ¿No se conocen Las alineaciones? Así es En años anteriores Los equipos Saboteaban los aviones De los contrincantes Para vencerles En el combate Del día siguiente Y ahora mantienen Las alineaciones En secreto Para que la gente No sepa A quién fastidiar Justo Mira Sly Eres un buen piloto Pero solo tenemos Un avión Y te vas a enfrentar A decenas de enemigos ¿Soy un buen piloto Desde cuándo? Esta vez No haré el típico comentario De lo mucho que me abruma La confianza Que hay depositada en mí Porque el panorama No pinta muy bien La verdad Además Los sabotajes me gustan Me alegra oír eso Los pilotos No conocen Las alineaciones Pero el personal Organizador Sí ¿Tenemos un topo Infiltrado? Han fichado A nuestro amigo Dimitri Como comentarista Estrella de los combates Él sabrá Dónde están Las alineaciones Búscalo Por el vestíbulo Del hotel Pero ten cuidado Si empiezas Una pelea Con los otros pilotos Te echarán De la competición Sí Hoy hay que comportarse Que mañana nos toca Volarnos en pedazos Unos a otros Yo quiero llegar A la parte de volarnos En pedazos No puedo correr Solo puedo andar O a lo que Quieran llamar Lo que está haciendo Con las piernas Sly ahora mismo Porque va como Es patarrado Buenos días Querido colega No puedo hablar No puedo pegarte Tampoco Lástima Pero el Ah Iba a decir Dimitri No es este Y efectivamente Es este Y aquí está Hola Dimitri ¿Te importa que me suba A la barra? Nunca creí Nunca creí que te fueran Los aviones Como una pista De baile Llena de luces Tengo muchas caras ¿Sabes? No intentes Siquiera entender El enigma Que es Dimitri Bentley cree Que podrías tener Una copia De las alineaciones De ases ¿Es eso cierto? ¿Y por qué Debería hablar Con un Mequetrefe Como tú? Porque te saqué De la cárcel Porque te saqué De la cárcel Y porque te metí En ella Se va a hacer Este colega Nuestro Muy descarado Se va a meter En la banda También Usó un argumento Lógico No va a funcionar Pero vamos a probar A ver qué entienden Por lógica En este juego Los dos sabemos Que vas a decírmelo No te habrías molestado En venir Si no quisieras hablar Suéltalo Ya Pero hablar Es como ponerse La soga al cuello El varón Tiene ojos Oídos Y puños Por todas partes Si me descubren Se acabó La fiesta Ha funcionado Entre comillas Pensaba Vamos a elogiarle Vamos a Subirle el ego Venga Dimitri Un hombre como tú Puede vérselas Con el varón negro Nadie tiene mejor gusto Para la moda Que tú ¿El estilo fashion? Sí Cierto Si puedo vestir mejor También puedo ser Más listo Todo pasa Por la ropa Vale Te diré Las alineaciones Si accedes A deberme Un favor Del cual Te pediré Dentro de unos meses Un favor No me pides Un favorcillo Tipo Regar las plantas O dar de comer Al gato Esto es como Un pacto de sangre Un trato Entre mafiosos Algo más grande Queremos deberle un favor Yo creo que se va a unir a la banda A ver Hay una cosa No sé si es al entrar O al salir del juego Sacan una captura Sacan una imagen Que se ven todos los miembros Que van a ver en la banda Aunque al principio Aunque al principio de la historia Aunque al principio de la historia Te ocultan las caras De los miembros de la banda Se ve una foto No recuerdo si es cuando guardas partida O cuando sales del juego O algo así Luego al final del live scene Lo comprobamos Que se ven todos los miembros Que van a ver Se ve a la especie de rata esta Con los aviones Se ve Al oso panda Este del primer juego Creo que era El de los puños de fuego Puede ser No sé si era el primero Del segundo Y se ve a Dimitri O sea yo creo que se va a unir A la banda Pero Queremos comprometernos Rechazar o sobornarle No tengo mucho dinero Para sobornarle El oso panda es el del uno Pues yo creo que se va a unir también Por lo menos sale en la imagen No es ser a un jefe O se une a nosotros Así que yo que se Es un juego más triste Y sale tabaco Hombre En esa época Lo del tabaco No estaba tan censurado Ahora lo han quitado En muchísimos sitios Sobre todo en series Y películas Voy a probar a sobornarle Por probar Voy a hacer lo que ¿Tenías de opinión Por unas monedas? Es mucho más fácil hablar Cuando se es rico ¿Sobornarme? ¿Basta? El dinero no me ayuda A conseguir lo que quiero Menos mal Necesito una banda No la reserva federal Así que es lo peor que puede pasar Vale Dimitri Pásame las alineaciones Y te debo una Genial Entonces trato hecho Las alineaciones Están detrás De uno de esos cuadros Tan horteras Del hangar del varón En una caja fuerte Secreta Desciframiento ¿Eh? Sé de alguien Perfecto para eso Ah, mirar más cuadros Las gafas Bienvenidos otro año más A la competición Ases Tenemos equipos De todo el mundo Canadá Bélgica Ecuador Islandia Corea Y muchos más Sin olvidar Al flamante finalista Del año pasado El equipo de Moogshot Colegas Esta vez Los vamos a dejar Como coladores Ese no me suena Ese no apareció En otro juego Años anteriores Algunos equipos Han practicado Un poquitín De sabotaje Nocturno Como cuando Canadá Robó a Ecuador Los paracaídas Ah, es del 1 O cuando Islandia Inutilizó Los trenes De aterrizaje De Corea O cuando Portugal Puso matarratas En el café Del equipo De Moogshot Si La verdad Es que fue Muy gracioso Pero Se acabó ¿Conocéis Las reglas? Nadie saldrá Del hotel Después De la puesta De sol Si mis guardias Os cogen Fuera Os darán Una paliza Descomunal Sin excepciones Esta competición Será legal Igual que el año pasado Y el anterior Tengo cicatrices Que lo prueban Me despido ya Pelotos Con exagerado celo Esta noche Dormid como polluelos Y mañana Volad como águilas Solo digo que Las gafas me recuerdan A la máscara Del capítulo anterior Pero no hablamos Del capítulo anterior No cierran La puerta Principal del hotel Esto no es una cárcel Pero ya has oído Al varón Una vez fuera Las cosas cambian Salir del hotel Ok No es una puerta Pero si representa Al varón negro Como sabes Cuando hace trampas Ok Si Pero creo Parece que es el organizador Del evento No participa Porque se dice Que ganó Mugshot Y no ganó Él Que sería lo lógico Siendo el malo De este capítulo No sé dónde estoy yendo Pero yo voy Por aquí tal vez Podría haber usado esto Todo este tiempo Vale Cuidado Colega El varón Tiene muchos guardias De servicio Y el camino Hacia su castillo Es largo Baja el puente Elevatizo Vale Debería robar A todos esos guardias Pero Lo haré luego Les ha gustado Meter agua En todos los niveles Para ver sitios Donde suicidarme Vilmente Una pregunta ¿Me puedo hogar En el pozo? Un momento A la gente que brilla Son los que tienen tesoros ¿A que sí? Porque yo creo que El otro no le brillaba La cartera Aunque tenía dinero Míralo Vale Por lo menos Sé a quien atracar Porque merece mucho más La pena atracar Alguien que tiene un tesoro Que alguien que no Pero mucho más De tu cerdo Dame los cuartos Aunque tú no vas a tener tesoro Pero me da igual El castillo ¿Qué es eso? No me había dado cuenta Seguramente en el 2 Fuera igual Que la gente que tenía tesoros Brillaba Como por ejemplo Este Estoy en un sitio Bastante malo Espero que no me vea Y ese también Tiene tesoro Pues me voy a dedicar Unos segundos Va a ser un reloj de plata 72 monedas Está muy pero que muy bien Esto va a ser Ah mierda Me han visto Si tuviera mi bomba de humo Pensaba que me había visto Esta esquina es cojonuda Pero el reloj de plata He conseguido cosas de oro Que daban menos No Dame los dineros 64 Así no me quejo Tengo el poder del transporte Ligeramente más lejos Que antes Quien quiere darme dinero Que con esto me compro Unas zapatillas nuevas Enseguida Ya decía yo Que estaba consiguiendo Muy pocos dineros Porque no me estaba fijando En quien robar Y he conseguido Pocos tesoros Tu eres pobre Tu también Pues que os den A donde estoy yendo Ah si Lo que yo decía Que se a donde voy Vale pregúntame Puedo montar en ese dirigible Porque me interesaría Hay un tigre de bengala Por ahí suelto Porque yo juraría Que si Este no tiene nada Que robarle Ese de ahí El de arriba no El de abajo si Míralo Estoy a 100 dineros Como por ejemplo Esto De llevármelos Porque tiene un lingote De oro Pagan bien en este sitio Si Lo de la aviación Se nota Que da pelas Vale El perro ese Acaba de atacar al guardia Perro Lobo Tigre Es un lobo Es 100% Un lobo Espera 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 Esto no me beneficia Que burro No me ha visto Corre Ahora si me han visto Soy un árbol No eh No se le puede robar A todo el mundo Vamos a entrar Al castillo Como lo hago No puedo entrar No puedo entrar En el acar del varón Con el puente elevadizo Cerrado Debe de haber una palanca En la parte de arriba Del castillo Lo siento Pero eres nuestro mejor escalador La competición empieza mañana ¿Dónde están mis guardias? ¿Durmiendo viendo la tele? No se para que les pago Si lo unico que hacen es gandulear Que se me había dado al círculo Madre mía Qué tonto Tan rígido es normal estar Lo que te digo Cristóbal Los pilotos de ASA Son cada vez mejores Este año La competencia Es considerable No digo Que sea demasiado Para el equipo Del varón negro No Nos hemos entrenado bien Nuestros pilotos Son sin duda Los mejores No dudo en absoluto De nuestra victoria Este año Vamos a ganar Como nunca Sí, sí, sí Los combates de mañana Pasarán a la historia Mientras los equipos No se saboteen unos a otros ¿Cuándo aprenderán? Entonces sí participan Pero le sabotean a él Entonces ¿Por qué tenemos que demostrarle Que podemos ganar Al varón negro Para que se una A la otra Si cualquier mindundi Aparentemente Le puede ganar A base de trampuzas Que es lo que vamos a hacer Psst Sly Eh, Sly Sly ¿Estás ahí? No Solo estamos los esbirros Del varón Dale al interruptor Y baja el puente elevadizo Para que pueda llegar ahí Pues no veo ningún interruptor Pero Pero Tiene que haber uno No puedo entrar En el hangar del varón Desde aquí A ver Tengo una idea Va a caer Medieval Pero efectivo Gracias colega De nada Te veo en el piso franco Menos mal que se activa Por presión Como en la época medieval Si Dimitri está en lo cierto Las alineaciones están en una caja fuerte Detrás de uno de los cuadros del hangar Ah, claro Cuadros No me he dado cuenta De que el suelo estaba electrificado Fallo mío Atención personal del castillo Mañana es un gran día Solo quedan 12 horas Para la primera ronda De la competición de ases Habéis hecho un trabajo magnífico Preparando este evento Y estoy seguro De que vamos a ver acción aérea Dos toques No sé si voy a llegar para allá Joder No No entiendo Cómo quieren que lo haga Porque no No llego a este ala La verdad Sí que llego a este ala Pensaba que estaba mucho más alto No sé por qué Busquemos Dios El lag Númericos Ah 223 No lo estaba viendo Pero siempre está dos veces Por lo menos hasta ahora Míralo Ya lo he encontrado otra 223 Y yo creo que con eso ya vale Ah no Otra más 223 aquí abajo Yo creo que ya no estará más veces Sería mucho Así que vamos a ello Los cuadros son zonas de anteriores juegos Lo iba a decir Ese Ese cuadro era de De la zona esta Que había que ir Por las lianas Grindando 10 millones de años Que se hizo súper pesado Que siempre me equivocaba Y siempre iba al mismo puñetero sitio Que nos tiramos ahí una eternidad Ok Eso ha sido trampa Hay que hay luces también No las vi 510 está ahí directamente escondido O sea Descaradamente en el medio Pero Me gusta Me gusta 510 en la montaña Y No veo más Ah sí 510 aquí en los matojos Cara de enfadado Por algún motivo Y luego dice que no puedo poner cara de enfadado Si no hace más que ponerla A sabotear se ha dicho A ver Según la alineación de ases Vamos a competir Con el equipo islandés Y el belga En la semifinal de mañana Como sabéis Tenemos solo un avión Mientras que nuestros oponentes Tendrán 15 cada uno ¿Veis oído chicos? Nos sacan una ventaja de 30 a 1 Para tener la oportunidad de ganar Hay que enfrentar a estos dos equipos entre sí Murray y Sly Atravesarán las alcantarillas de la ciudad Para entrar en la habitación del hotel de los islandeses Por el conducto de ventilación Robarán uno de sus cascos de jingos patentados Y luego irán al hangar de los belgas Destrozarán uno de sus aviones Y dejarán por allí el casco Para que sospechen de los islandeses Después Murray y yo Robaremos un pañuelo Con el monograma del equipo belga Mientras el gurú Entra en el camión Donde los islandeses Llevan su escultura de hielo de la suerte Sly Virmará la pieza Y dejará el pañuelo Para incriminar al equipo belga ¿Vale? Incriminamos a los dos equipos Para que se enfrenten entre sí Y dejen en paz a Sly En la semifinal También Pondré defensas En los alrededores De nuestro hangar Por si a los otros equipos Se les ocurriera acercarse Con malas intenciones Pues bien Parece bastante enrevesado Pero vale También podríamos acercarnos al bar Y decirle Oye, ese tío me ha dicho Que eres gilipollas Y seguro que ya se empiezan a pelear Pero eso también me vale Voy a empezar con Murray Que hace mucho que no uso Sly Pero... No, no, no ¿Sabes qué? Las zapas Dame las zapatillas Y las voy a probar Sly entonces Te vuelve a tocar Botón equivocado Ponerle uno, supongo Oh Todo se puede utilizar en el suelo Pero A mí me vale Espera, robar Nah, ese no No sé dónde estoy yendo Pero quería probar las botas ¿En serio hay que darle a esto Todas las veces? Oh, mierda Hace falta energía Y la he gastado toda Los poderes nunca son tan buenos Como... ¿Sabes qué? Como te los pintan Voy a coger a Murray Que está más cerca Ala, te ha tocado Pero ya sabes Lo que tienes que hacer Efectivamente Buen trabajo Vámonos de misión Los del equipo islandés Ya se han ido a dormir Es la hora de coger prestado Uno de sus cascos vikingos ¿Por qué me necesitas? Sly puede forzar la cerradura Y robar lo que sea Este asunto es delicado Queremos incriminar al equipo islandés En algo de lo que no es culpable Si hay pruebas de que la puerta ha sido forzada La gente podría pensar que son inocentes Teo, con los años te has vuelto retorcido Bueno, y entonces... ¿Cómo entramos? El alcantarillado que discurre bajo la ciudad Seguramente conecte con el sistema de ventilación del hotel Sly se ha agenciado una balsa Pero, cuidado Otros pilotos han causado problemas allí abajo en el pasado Y seguro que el varón ha puesto alguna seguridad ¿Tengo que remar? Maravilloso Voy a... Me acabo de dar cuenta que la conexión puede que esté dando problemas en Twitch Espero que... No se note demasiado, pero... Va así, asá No era tan fácil como dejarlo pulsado, eh Hay que spamear el botón La conexión está dando algún lagazo Ya, eso lo acabo de comprobar Pero seguramente voy a tener que hacer una pausa dentro de 5 minutos Luego lo cortaré en el vídeo resultante Pero que lo sepáis en el live stream Ah, esto no me hace daño Pensaba que era como vapor Simplemente me empuja Con rema contra corriente Ya debería haberse estabilizado la conexión, espero Y Sly está aquí, ¿por? Esto lo podrían haber puesto Mantener pulsado, macho Es... Es demasiado Machaca botones Porque sí No sé si estar oyendo Pero mira Al ritmo al que le tengo que dar es... Bastante exagerado Para coger un poco de velocidad Y aún así tampoco es que... Si hubieras cogido unas palas más largas En lugar de esas cosas que son como... Bastoncillos para las orejas Pues a lo mejor no hacía falta remar tan rápido Para moverse un centímetro Ah Son de deslizamiento No de movimiento Buen trabajo La primera oportunidad que he tenido Para caerme al agua Lo sabía que no iba a llegar Son ranquetas de ping pong O sea... Muy... Estáis siendo... Demasiado buenos con el juego, macho A mí me parece eso más corto todavía Muy bien Ya casi estás Cuidado No despiertes a esos tipos Son unos paranoicos Y a saber Qué tipo de alarmas Antirrobo tienen ¿Puedo cargarme el castillo de naipes? Pregunta Es un castillo de naipes No puedo no cargármelo Mierda Tenía que intentarlo No podía mantenerse... Muy bien Ya casi estás No podía mantenerse en pie Estaban provocando No despiertes a esos tipos Son unos paranoicos Y a saber Qué tipo de alarmas Antirrobo tienen ¿Y si salto encima de su cama? ¿Esto no? Vale ¿Por qué estás durmiendo en el sofá Si tienes la cama ahí? Han puesto latas De la habitación Sí, un momento Que no No los tenías tú No El responsable aquí eres Bueno, llamemos a la puerta Muy bien Vuelve donde está Murray con la balsa Los sistemas antirrobo son Latas Pensaba que no le daba Uff Tienes que volver aquí Ya casi estás Cuidado No despiertes a esos tipos Son unos paranoicos Y a saber Qué tipo de alarmas antirrobo tienen Es que el problema Con el movimiento de este juego Es que No son 360 grados de movimiento Cuando intentas ir recto Y le das un poquito hacia el lado Son casi 45 o 30 grados De movimiento O sea, de cambio de dirección No es Lo más precioso del universo Y no sé quién está hablando Pero no me estoy enterando Eso es resultado de una borrachera Sistema de alarmas Ni sistema de alarmas Se han dejado las latas por ahí Tiras Pero claro Si las piezas hacen ruido Esto va a coger un casco Oye Murray ¿Podéis haber ido por ahí Con la balsa Y no teníamos que hacer esto otra vez? Que me gusta a mí mucho el agua ¿Lo ves? Culpa tuya Por no haber pensado en eso Uy Lo siento colega Las puertas de la válvula se han movido Escaparemos por otro túnel Pero no temas El Murray tiene un sentido De la orientación Sí pues yo no Así que Donde tú digas Dios odio estas palas De remar Ah mierda Empiezan a moverse Estamos perdidos Mierda Mierda Espera Cancela Cancela Sal de aquí Que Dios No Para dar la vuelta Tienes que Ahora estoy jugando Ahora estoy girando a la izquierda Pero no sigue girando Así mismo a la izquierda No son movimientos de tanque Si quiero ir para atrás Tengo que Girar la palanca Dando vueltas Básicamente Y es confuso Por eso me quedo ahí en la pared Como un tonto Pues pensaba que eran movimientos de tanque Pero no lo son Lo aparentan Pero son de mentira Es un movimiento Es apuntar en la dirección Que quieres ir No girar a la izquierda Y a la derecha Es mentira Lo que me decían Tengo curiosidad Por ver cuánta vida Te he quitado una mina Pero a lo mejor No lo voy a descubrir Si puede ser Son movimientos de bote hinchable Que es distinto Claro No lo había tenido en cuenta Es la primera vez Que manejo un bote hinchable Suelen ser Tanques o submarinos Los que tienen sus propios sistemas De control Misteriosos Me he quedado atascado Me he quedado cien por cien Oh mierda Cómo se maneja Esperar Que no cunda el pánico Vale Ha sido aposta Un experimento por la ciencia ¿Eh? Para ser un bote de plástico Pensaba que duraría Que tendría menos vida Tierra Muy bien Has demostrado ser el mejor Con esos remos El Murray siempre es El mejor Eh, claro ¿Puedes dejar ese casco En el avión de los belgas? Sí, colega Una vez al año No hace daño Pero en forma de bola ¡Hola! Oh Oh, perdón Se puede romper No lo sabía Ahora ya lo sé No me sirve de nada Pero ya lo sé No me apuntes con la lumbre Así no es como se lanzan Los aviones Pero Buena idea Me gusta Ahí está el avión estrella de los belgas Colgado del techo Lo sujeta en esos amarres Si los destruyes El avión se estrellará Contra el suelo Esos láseres Podrían tostar Mi voluminoso cuerpecillo Sí Tendrás que usar Tu movimiento de pelota Para pasar por debajo De los láseres Sin hacerte daño Pensaba hacerlo Tendrás que usar Tu ataque cargado de bola Para destruir los anclajes Hazte una bola Pulsa rápidamente El botón cuadrado Para acumular fuerza Y... ¡A la carga! O sea Lo hubiera hecho así Aunque no me lo hubieras dicho Ya llevamos la mitad El avión está a punto de caer Solo queda uno Vale Ya entiendo por qué están Estos obstáculos en medio ¡Excelente! Deja por allí el casco vikingo Y los belgas Le echarán la culpa A los islandeses Fantástico Vaya sistema de seguridad De futuro que tienen Ya Sin embargo Tienen que lanzar los aviones Poniendo una rampa Y un... Para lanzarlos No sé Es... Es todo muy psicodélico Es una mezcla de futuro Mezclado con el pasado Más ridículo Que nada Pero ahora tengo que hacer Un experimento Antes de volver a la base Tengo otra misión ahí Mira que bien Pero antes Hay que despegar Etu Esto es un experimento No se lo digas a nadie Al futuro Murray Va más lento Mucho más lento De lo que me imaginaba Ha sido un éxito Igual que esos dos ¿Sabes qué? Hoy no tengo ganas de pelear Desaparece Gran vuelo Ya lo digo Ya lo creo Murray He estado trabajando Para poner a punto La seguridad De la CAR Y ya casi está lista ¿Este es nuestro? Pero Penélope Mi colega de internet Ha oído que un equipo rival Podría dejarse caer por aquí Para sabotearnos el avión Vándalos Por aquí Si pudieras vigilar Mientras termino de poner Los sistemas a punto Sería genial No temas Cerebrillo Estarás a salvo Mientras mis puños Trabajan Saludos Trogloditas No creeríais Que me había olvidado De mesa Sinti Si me dejáis Que aplaste vuestro avión Brincados Estaremos en lugar Parece un buen trato ¿Hay algún otro botón? No hay ningún otro botón Hay que esperar a este Preferiría que se uniera Mugshot a nuestro equipo Que no la Que no la lagartijilla Este tiene mejor bigote Todo el mundo sabe Que el valor de un hombre Se mide en el En el volumen del bigote Aunque por esa regla de tres Preferiría el balón negro Pero bueno Mis puños no podrán contigo Pero... ¿Y la bola? ¡Ja ja ja! ¡Sigue! ¡Soy un muro de pie! ¡Vola! ¡Au! en todo el plexo solar. esto no ha terminado, bola de carne. no eres intocable. con las manos no recordaba eso. no hay enemigos acercándose por las alcantarillas hacia nuestra posición. menos mal que el sistema de seguridad está casi listo. hay tiempo para una prueba rápida. a ver, puedo cambiar de ordenador moviendo el joystick analógico izquierdo. y ahora a probar la seguridad. defensa de torres. vale. vale. parece que les lleva unos segundos recargarse después de la activación. parece que funcionan perfectamente. justo a tiempo. murray, están ahí. si alguno escapa de mis trampas, debes eliminarlo. de acuerdo, el avión de cooper está a salvo en el hangar. vale. tarda eso un poco más adelante. oh mierda. vale. en el derecho no estoy viendo nada todavía, pero bueno. vale. parece relativamente fácil de hacer, salvo que vinieran por los dos lados a la vez. hemos parado a ese grupo murray, pero parece que vienen más y que traen explosivos. por suerte se turnan. bueno. mientras no vengan por los dos lados a la vez, como ya digo, no parece realmente muy complicado. esto es básicamente el juego ese que sacaron para la Switch. ¡Ey! me habéis querido engañar, malditos. no me estaba fijando. de... de Star Fox, que no era de Star Fox ni era nada de defensa de torres. ¡eh! te maldigo. mmm, mierda. va a colarse uno. no me toques el avión. ok, no, sí, ahora vienen más. spamea botones de forma aleatoria. si, yo lo haría, pero es que están viniendo por muchos lados ahora a la vez. el avión no tiene buena pinta. esos tipos no vengan aquí. mierda, no tengo la X, no tengo la X en ninguno. ok, se vuelve complicado. bastante. pues tengo que estar en uno y mirar al otro. pues tardan bastante en recuperarse. se han empezado a venir en plan... horda. se me ha colado uno porque me he empanado. no me toques el avión. vale. hay que estar en uno y mirar al otro. es desconcertante. pero lo estoy medio pillando. he fallado ahí. vale, vale, vale. vale. mierda, vienen por otro lado. ok. si, tú que lo digas. porque a mí me parece que quedan bastantes todavía. por favor. bien. poder. ¿complicado? pues tiene músculos y fuego de mortero. ha llegado el momento de los refuerzos. espero que esté controlando las frecuencias de paz. Penélope, ¿me recibes? ¿estás ahí? te recibo, Bentley. es un poco raro que nuestro primer encuentro sea así. pero esos esbirros traidores del varón negro están atacando vuestro hangar. ¿no era el otro? no dejaré que esa jertuza sin principios dañe vuestro avión. funciona el helicóptero teledirigido. afirmativo. está en el aire. eres una mujer sensacional. lo sé. si hasta lo pone en mi sitio web. y humilde también. voy a tener que cortar 5 minutos. tranquilos. vale. tío. le han puesto otro personaje para que haga las escenas del helicóptero que hacía murray. o sea. eso lo hacía murray. pero bueno. porque la mecánica yo creo que va a ser la misma. pero. darme un minuto. vengo enseguida. luego tengo que. acordarme de. acordarme de cortar esta parte de aquí. vengo en un segundo. esperar. por favor. ya estoy. eh. vamos a continuar. nada más. uuuh. acabo de instalar un tironeador 86 y aún no he leído las instrucciones. tiene un turbo. ¿sabes cómo funciona? claro. usa el botón x para bajar el cable y agarrar a los adversarios. sigue la flecha para dar con enemigos. usa el botón r1 para activar los propulsores y arrancar cosas del suelo. genial. enseñaré a esos tipos que no se traiciona al varón negro. para algunos enemigos necesitas varios tirones. para maximizar la potencia empuja en una dirección. tira del cable, gira y empuja en la otra dirección. estos tíos son duros de pelar. el cable va a donde le sale de los weber. oye, no me jodáis el anuncar. penelope, se acercan tanques. podrían causar daños graves a lancar. sigue la flecha para dar con ellos. afirmativo. esos tanques pesan mucho. hay que empujar atrás y adelante varias veces. no era para tanto. voy a armar un avión de estos. así tenemos uno de repuesto. han cambiado un poco la mecánica. y el gancho cuesta ver donde pijo va a aterrizar, pero... bueno. me gustaba más cuando había ametralladoras para destruir a nuestros enemigos, pero... no me quejo, supongo. aunque quejarse es divertido y además gratis. ¿quién quiere? pero tanques, ¿en serio? he dicho, nadie se mete con el varón negro, pero si... ¿no es el varón negro el que ha traído a estas tropas? habíais dicho antes. agarra, por dios. pero anda que trae a los tanques machos ni que fuéramos jóvenes en patines. eso lo he acertado. macho. se mea un poco fuera con la cantidad de enemigos. esta parte no es fácil precisamente. para un juego de tres... o más. eh, colega, ¿cómo va eso? digo, no sé. también era la otra época. hoy en día esto sería demasiado difícil, yo creo. sobre todo porque el gancho va donde le apetece a él. madre mía. en penélope. tú sí que sabes manejar un radiocontrol. esos tarugos se lo merecían. nadie traiciona al varón negro y vive para contarlo. son rebeldes del varón negro que está con mugshot. o sea que mugshot está con el varón negro pero un poco contra él. bueno, lo que sea. le toca a Sly ya, ¿no? por fin. se ha hecho más larga esta misión de lo que pensaba. seguramente haré... quiero llegar... a la competición de aviones. que espero... que sea parte del juego y no una escena. que digo yo que sea un minijuego seguro. he metido un puñado de minijuegos aquí. así que me gustaría hacer esa parte. a ver si la podemos llegar a hacer. después de incriminar aquí a todo perro quisqui. Sly, haz cosas de hacer. incriminar al equipo belga. vamos para allá. ah, es verdad. lo había olvidado. aunque chupa gasolina esto que es un no parar. oye, vale ya. estaba mirando a ver si ese tío llevaba ante esos escondidos. pero parece que no. a ver, ¿ves ese camión blindado? ahí llevan los islandeses su estatua de hielo de la suerte para la semifinal de mañana. les he dicho mal las direcciones a los conductores, así que estarán dando vueltas un buen rato. tenemos que entrar en ese camión, robar la escultura y dejar pruebas que incriminen al equipo belga. bien pensado. el equipo islandés me dejará en paz si cree que los belgas han robado su cubito de hielo de la suerte. esa es la idea. ahora hay que robar uno de esos pañuelos oficiales del equipo belga con su monograma dorado. murray irá el primero y hará reír a uno de esos belgas tan sosos e inexpresivos. entonces yo intervendré y robaré el pañuelo. meterse en ese camión sería una buena tarea para el gurú. podría usar las cabezas de algunos guardias para golpear las puertas traseras. bien, me aseguraré de que esté en posición. murray no quiero presionarte, pero tienes que encontrar a un piloto belga y hacerlo reír para que ventley pueda dar el tirón. este es un asunto serio. esos tíos son muy estrictos. si se dan cuenta de que les robamos nos echan de la competición. ¿tengo algún objetivo o puedo...? tú. ah, no, si tengo objetivo. si tengo objetivo. hola piloto belga, te gusta la comedia. es hora de que este señor tan salado se ría un poco. verdad. ¿tengo que hacerle reír por qué? humor político. ¿qué cree este juego que es el humor político? y en este año... qué... humor político. la gallina se fue a París. porque no era león. y claro, la gallina no es un león, ni un leones, es un pollo. ¡un pollo gabacho! humor intelectual con... sí, por qué no, con Murray. ¿pero qué cara dura tiene esta moneda? ¡Ja, ja, ja! ¿lo pillas? es muy gracioso porque cuando echas al aire una moneda sale cara o cruz. ¿no? venga, esto es canela fina. humor físico es literalmente... podría funcionar. ha dicho gabacho, me vale ya, pero... ¿has visto alguna vez a alguien tragarse el puño? puño atascado. ¡socorro! ¡oh, hombre! Bentley, hora de irse. da el tirón mientras el belga se está riendo o te pillará virlándole el pañuelo. ¡jajajajaja! ¡jajajaja! ¡jajajajaja! si yo estoy dando el L1 pero... el L1 y luego que... ¿por qué L1 solo no funciona? ah, estirar físicamente... un ladrón no se estaba riendo Estaba descubriendo los controles, no me culpes Da el tirón cuando se esté riendo y no se enterará Hay que hacerlo varias veces ¿Por qué no hace esto, Sly? ¿Y cómo estamos imantando un pañuelo? Tiene un grabado de oro, me vale La gente alrededor no se da cuenta Ha sido totalmente discreto, no entiendo cómo han podido darse cuenta de nada Me parecería muy raro que hayan visto el imán gigante Y aquí con el pañuelo oficial Pero si no entramos en el camión blindado No nos haremos con la estatua de hielo jamás Yo diría que su punto débil es la puerta trasera Sí, seguro que a los guardias que hay por aquí No les importa mucho que rompas la puerta con sus cabezas Totalmente pacifista Pacifismo ¿Dónde está el camión y los guardias? Etu, ataque pacifista Tiene que haber un tonto mirando Pacifismo Haya paz Porque tanto odio y violencia Mejor será hablar las cosas Hay que usar la cabeza Y dale Soy un arbusto Soy un arbusto Arbusto te digo Oh Distintos camuflajes para distintas partidas Un buen detallico Hay que darle cuatro toques al camión Acabo de ver ¿Dónde está? Ven aquí Que te explique las cosas como gente civilizada Ataque pacifismo Ok Eso es nuevo Se está defendiendo Si yo se lo quiero hablar Eso ha sido trampa En el momento que te las tira No puedes hacer nada No, no, no Creo que te confundes Yo soy un puñado de manzanas Creo Donde se ha metido siquiera Ah, que está por ahí Vale Muerte desde arriba Ese camión No aguantará mucho A por el cerdo Ah, no ha sido la puerta Pensaba que si a lo mejor iba Ligeramente por el lado Eso ha sido más que ligeramente No me daban los ataques Y entonces le he dado la puerta Pacifismo extremo Pacifismo extremo No puedo frenar No puedo frenar Puedo los tirar más rápido Bien El gurú afecta a hacer cosas muy raras para sus creencias Es un videojuego Todo el mundo sabe que las creencias en los videojuegos solamente duran Hasta que te sirve para que te den poderes mágicos Luego ya te las puedes saltar Una vez que has conseguido los poderes mágicos ya no te hace falta tener creencias en nada Y ya puedes hacer lo que te salga del nardo Y tú dame los cuartos Eh, eso me interesa ¿Cómo voy a alcanzar al camión? Corre más que yo Espérate un momento Si acabo de comprar unas putas botas Ey, no corras No corras Eso es Revienta la caja y da el cambiado No te alarmes Pero creo que el conductor ha encontrado ya el camino Te queda poco tiempo Es un pez Las tuatap Muy bien Seguro que el equipo islandés echa la culpa a los belgas Mañana estarán peleándose entre sí Estaba hablando de dar fallos A mí no me dice nada Muy bien Estamos todos listos para la semifinal Una vez llegue Sly al hangar Prepararemos el avión y lo necesario para la competición Vale Por fin podemos volar Quiero volar Eh, y también deslizarme Como me iba diciendo Es por aquí Me podría esconder ahí todo este tiempo ¿Por qué tanta seguridad? Si este es mi hangar Cabrones Tendré que venir a él Prepárate colega Casi es la hora de la semifinal Bien Voy a poder manejar el avión Estate alerta Islandia y Bélgica estarán a la greña Pero aún así Sigues estando en inferioridad numérica Vamos a combatir por la noche Esto va a ser genial Yo juría que la bola iba más rápido Y no salí volando Con Murray Así que sospecho que las físicas del juego No son del todo realistas 0 de 10 Ay, no, mira Se ha hecho de día ¿Cómo se maneja esto? A ver El ganador será el último que quede Aventaja a tus ofrendes Y vigila tu espalda Porque no querrás acabar Chabuscado a 510 de altitud ¿Eso qué es? Porque tiene buena pinta Au Vale, una pregunta No sé si me puedo cargar el molino Pero luego lo comprobaré Vale, esto me da energía Que la energía son las balas Vale Debo cargarme el molino Quiero cargarme un molino solo para ver si puedo No tiene pinta Oye, hay alguna forma de curarse Porque Me están dejando fino Recuerden que hay refrescos a la venta Yo me pido un termón rojo Esto se pone caliente Tiene que haber alguna forma de curarse el salón Porque Esto es complicado Demasiado Porque eso de que se peran entre ellos Me parece un poco mentira Nunca uso el turbo Tengo que usar el turbo más a menudo Ah, eso es un árbol ardiendo Pensaba que era algo No No te quedan balas Vuela por debajo de uno de los puentes Y recoge más munición Y si no me queda vida ¿Qué hago? No se puede hacer una vuelta No se puede hacer un looping ¿Esos son barriles explosivos? ¿Qué demonios son? Quería ver si eso Habría vida dentro o algo Parecía un sitio importante Ahora que me he librado De la mayoría de los aviones No recibo casi ataques Pero Aún así Un poco de vida Tampoco me haría ningún mal Ah, me disparan Muy bien Solo faltan tres Anda Podría hacer esto todo este tiempo Eso me pasa por no tocar a todos los botones Y con el triángulo Sí que puedo hacer un looping Cosas que hubiera venido bien Descubrirlas antes De hecho ha sido cojonudo ¡Muere! Y ahora habrá que manipular Y hacer muchas más trampas Pero lo voy a dejar aquí Y seguramente la final será con Contra el varón este Como se llame Contra el tío del bigote Pero no el varón El otro tío del bigote Estamos oficialmente en la final de Ashes Nuestros oponentes El equipo de Muxod Y el del varón negro No son el mismo equipo Son un poco distintas de lo normal Quien elimina al campeón anterior Consigue el título ¿Lo habéis oído? Hay que derribar al varón Pero el campeón no fue Muxod Un salio real Será el propio Muxod Hay que sacarle de la competición Este es Le retarea una lucha a puñetazos En la plaza del pueblo Sly Tú buscarás a la inspectora Fox Y la llevarás hasta allí Cuando los dos se encuentren Saltarán chispas Con suerte Ese grandullón acabará entre rejas Y el cielo estará despejado Para la final Sin embargo El varón va a resultar más duro de pelar Dirige un equipo enorme de pilotos Y Cuando las cosas se ponen feas Llama a un escuadrón de dirigibles bombarderos La solución a nuestro problema no es obvia Pero sí potenio ¿Perros? ¡Lupis Gigantorpus! Drogaré al bicho para que el gru pueda montarlo Y acabar con algunos guardias Que también actúan como pilotos del varón Naturalmente Cuantos menos pilotos enemigos haya en la final Mejor para estar Después me infiltraré en la torre de control Si lo logro Podré interceptar cualquier mensaje Que el varón envíe a sus bombardeos Tenemos toda la noche para preparar Si lo hacemos bien Lograremos más que un trofeo En el OP se unirá a nosotros Ya ha dejado bien claro Lo que vale al defender nuestro hogar De forma tan brillante O también podías dejarme que me enfrente al varón directamente Porque al fin y al cabo voy a tener que matar a 300.000 enemigos seguro Con el enfrentamiento contra el varón Así que podíamos Acostarnos temprano esta noche Y entonces ir más frescos para mañana Pero eso no va a colar ¿Cuántos dineros tenemos? Pero voy a cortar aquí Tengo 200 Podría comprar alguna cosilla barata Como la bomba de humo que me interesa Así que hala Así empezamos sin dinero mañana Voy a cortar hoy ya Y... Porque parece un buen punto para cortar Por no dejarlo ahí súper a medio Y mañana Terminamos Holanda Y lo que se tercie Pero... Es de día ¿No decías que tenías la noche para prepararlo? Parece bastante de día esta vez Curioso Voy a dejarlo aquí Y mañana Hacemos Holanda Y si puede ser el siguiente nivel Y a ver qué pasa Y nada más Están de madrugada preparando las cosas Muy pronto empiezan ¿Qué es eso? Que lo dejamos aquí Espera Quería ver Estoy seguro de que en algún momento Se veía una imagen Con los participantes En alguna de estas pantallas Con los que van a estar en el grupo De Sly Pero ahora no la he visto Y yo juraría que vi al oso panda ese No sé dónde pijo era entonces Pero bueno A lo mejor en lo de guardar partida o algo No me acuerdo Pero vamos No me he fijado Pero yo estoy seguro que la he visto Y solamente ha podido ser aquí donde la he visto Pero bueno Mañana más Encargar partida a lo mejor ¿Puede? No me acuerdo Al micrófono se le ha ido el fuste durante un momento No sé por qué Pero Que eso Que lo iba a dejar No sé dónde se ha cortado lo que estaba diciendo Pero que tengo Que mañana haremos Sly Y pasado mañana haremos Spiro Por lo menos lo empezaremos Para ver qué tal es Porque tengo más curiosidad Por ver cómo es el Spiro Porque me parece que Aunque a lo mejor sea más sencillo Se centran solamente en una cosa Y puede que sea mejor en esa cosa Porque me parece que Sly Intenta abarcar mucho Y Y No sé El que mucho abarca poco aprieta No me termina de convencer Las distintas cosas Que están peleando por atención En este juego Porque quiere que por un lado La historia se entretenía Pero que la Tenga plataformeo también Y No sé Como que a veces Se chocan un poco las cosas Y no Terminan de encajar A ver el Spiro Qué tal Pasa mañana Pero bueno Mañana sigue habiendo Sly Así que eso Nos vemos ya mañana Y con un poco de suerte El micrófono no se cortará Él solo porque sí Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós